Pablo, pará, no me rompa la bola, vos buscaste el pelo de rama, no vas a decir que pateaste el arco Te pegas el arco ¿Eh? Vamos, vamos, chico ¿Qué? Te pegas el arco, ¿qué es rama, lo dejo eso? No, no, es blanco o negro acá Te pegas el arco, ¿eh? Listo Uno a uno marca la chapa y la cosa se empieza a caldear Y que pega dos burras en una Damián resiste y prueba Ley de ventaja, ley de ventaja, estaba con la pelota ¡Ay, no quiero ver, no quiero ver! ¡No tiene Martín, no quiero ver! Veo, veo, veo que lo va a perder ¡Y casi a Agustín factura! ¡Ay, Martín! Cuántas cosas se me pasan por la cabeza Que lo diga González Acá, la concha de su madre a Souto, perdón, no puede salir esto Vamos a decir de otra manera ¿Cómo arriesga el pelo Souto? ¿Cómo arriesga el pelo Souto? ¡Esto es hay, equipo! ¡Cómo extrañaba! ¡Este kilompeta, el cabarulo! Volvimos a la normalidad Mientras ¡Traban con todo Kike y Damián! Y el de Ñuls se queda rengueando ¿No fue a trabar la pelota? No, si el otro se la... ¡Trababa, no cobró nada! ¡Fue a trabar la pelota! ¡Miren! ¡Ay, le dejó la puntita! ¡Y el peli largo! ¡Ay, lo sufrió! Pero, ¿con la pierna fue? ¡No, eso sí! ¡No, eso sí! Sí, 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 está esperando que yo diga ¡Caliente! ¡Se empieza a poner el fuego! ¡El leproso y el musculoso! ¡Comienzan con las primeras chispas! ¡Corner de rama! ¡Para, para, para! ¿Fue córner eso? ¿Fue un córner pelado eso? ¿Dónde está, me guacho? No sabés qué decirme, ¿no? Está acabando el primer tiempo La lleva a Damián Pase a nadie Parece que se contagió de los nuestros Y presta atención Mirenlo a Feldman allá arriba ¿Qué corno hace? ¡Pase al sifón! ¡Saca un bocardo! ¡Recibe el pase de salto! ¡Rebote y córner! ¡Ah, antes! ¡Ven limpio! Dice Feldman ¡Daño! ¡Corner hace! ¡Cecino de rama! ¡Pitazo de baba! ¡Resultado esperanzador! ¡1 a 1! ¡No perdemos! ¡Va a llover! ¡Afuera! ¡Marcas del combate! Primero muestra Pérez, déjelo hablar al señor Primero Arranca de acá Si vos ves que está la línea así Juan, a ver Esto es de la guerra sexual Esto es una caída de la cama De la guerra sexual que estuvo anoche Una acá Otro ahí Y otro ahí Fue la famosa trabada con deslizamiento Sí, sí Con la patita dejo la patita acá arriba Se está poniendo caliente No sale con 15 metros No tiene ni idea Se está poniendo durito el tema Sí, sí, sí Me parece que Patió a un narco arco No tiene ni idea esta gente ¿No? Es increíble Caliente Como diría el chino En su relato Caliente Caliente porque saben que Hoy Después de la charla De la terapia grupal Que hicimos el equipo El equipo Soto Indudablemente Mental, física y psíquicamente Estoy cansado de que a Verón Siempre le busquen los quilombos No, no es Verón Vení, vení, vení No rués, boludo Hacete cargo de lo que dijiste Soy Verón Soy talentoso, distinto Y siempre me busco en quilombo Pero no voy a decir nada Nada Cuando se prende la rojita ¿Te callás? Ya sabemos que es horrible Pero no importa ¿Quién? No importa, ferma ¿Quién?